Bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Rayo y continuamos con nuestra aventura en Star Wars Jedi Fallen Order Después de conseguir una nueva aliada, ahora vamos tratando de regresar a la Mantis porque tenemos nuevos objetivos en esta misión chicos Ahora tenemos que regresar y ahí enfrente veo a unas cuantas criaturas Tenemos aquí un problema ¿Te vas a ayudar con esto? Tenemos una nueva amiguita que nos está dando pequeñas ayudas Muy bien, quitamos a uno, vamos por el segundo A ver, ven tu amiguito, ven acá Vamos a pegarle Vamos a pegarle a este muchachito Tranquilo, tranquilo amigo Oh, que la canción con él Ahí está, ya cayó Uy, todavía me alcanzó a dar un golpe pero ya cayó Muy bien, un estimulante y vamos a avanzar, vean por aquí hay una zona que no habíamos explorado Así que vamos a tratar de ver qué es esto Aquí hay, aquí hay un eco, vamos a sentir el eco Bien, avanzamos por aquí entonces después de esa zona Y tenemos que regresar a la Mantis, así que vamos a tratar de llegar lo más rápido posible ¿Quién es? ¿Seer? Dime qué sabes sobre ella He visto a tus acompañantes Malicos quería que los atacara pero no eran una amenaza Seer Ella solía ser una Jedi Es una larga historia Te veré en tu nave Muy bien Aquí tenemos un punto de control, vamos a meditar, vamos a aprovechar Porque esas dos criaturas por montoneras me hicieron un poco de daño Así que vamos a descansar y ahora sí Entonces vamos a progresar y a seguir avanzando Por aquí que fue donde entramos a esta gruta Y esta es la puerta principal Así que se abre la puerta y ya podemos regresar entonces Hacia esta zona buscando la Mantis Ahora, ¿para dónde estaba la Mantis? Ya ni me acuerdo chicos, la verdad es que Este pequeño laberinto no me hace muy feliz Así que vamos a tratar de avanzar Según yo este era un poco fácil, espero que sí Así que vamos avanzando a toda velocidad Corriendo por las hermosas Y floridas Zonas de... Un zombie Sí, creo que era por aquí Ay no señoras zombies, déjame en paz Déjame en paz señores zombies Vámonos, vámonos Uy, uy, ay, ay, ay Ay, me caí, me caí Ok, aquí hay unos zombies Vamos a esquivarlos Brincamos y ven acá Ahí está, ahora sí Ahí está, ya llegamos Vamos a continuar corriendo a toda velocidad Después de esquivar a esas brujas zombies Y ahora sí creo que ya tenemos la Mantis cerca Según yo está pasando por esa colina Vamos a intentar llegar Uy No amigos Ahorita el rayo no está en el... ¿Dónde está la Mantis? Uy, aquí no es Ay, 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 vamos Por acá no es Según yo tengo que ir... Ah, ya, ahí está el camino Ya la vi Ya la vi chicos Sabía que era por aquí No sabía bien hasta dónde estaba Así que vamos a correr por esta zona Brincamos aquí Y ahora sí Vamos llegando Ya estoy llegando Muy bien Ahora sí Ya estamos en la nave Lo encontraste Oigan, ¿quién es ella? ¿Eso qué significa? Significa que iré con ustedes Sir, Gris Ella es Maren Es una bruja, ¿no es cierto? Una hermana de la noche Tu miedo es innecesario No habría hallado Lastrium sin ella Enfrentamos a Malikos juntos Confío en ella Y nosotros en ti Tú Tendrás que ganártelo De acuerdo Toma asiento Ojalá no haga algo raro Bienvenidos ¿Les agradas? No entiendo qué dices Muy bien, tenemos un nuevo aliado Y tenemos un pequeño Como problema Y medio extraño Pero ya están aquí En la nave Y ya fue aceptada Ahora tenemos aquí La Olomesa Vamos a usarla Y vamos a revisar A dónde tenemos que ir Vamos por allá Tenemos que ir Ahora ¿Esto qué planeta es? Bogano ¿Tenemos que ir a Bogano? Ok Entonces vamos a Bogano Entonces Vamos a ir A Bogano De nuevo Esta sería La cuarta vez Que vamos a Bogano ¿Tercera? Creo que es la tercera Vamos a Bogano Vamos a Bogano Y aquí tenemos a nuestra amiga Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres una bebida? Unos cacahuatitos Unos chocolates Unas botanitas Algo rico ¿No? Bueno, está bien No te voy a dar nada Ustedes amigos ¿Dónde guardan las provisiones? Quisiera un refresco Y unas papitas Unos tacos Algo Pues no Creo que no Estamos volando Volando En el hiperespacio Estamos a punto De salir del hiperespacio Siéntate Claro que sí Vamos a sentarnos Para salir del hiperespacio Y ahora sí chicos Vamos llegando ¿Funcionará? Le funcionó a Córdoba Puedes hacerlo funcionar Tiene razón Oigan ¿Alguien tiene hambre? Estaba pensando En preparar unos piletes de escas Lo siento ¿Interrumpo? No No, capitán No lograríamos llegar lejos sin ti Oh Bueno, yo Es cierto, Gris Gracias Espero que entres ahí Y halles esa holocosa Holocron ¿Seguro que es algo Que debes encontrar? ¿Qué hicimos? Los niños de esa lista Si salen de sus hogares Para entrenarse como Jedi ¿No los perseguirán como a ti? Los alejaremos De las manos De las manos del imperio Nos ayudará a ponerle fin Al imperio Oh, escuchen Cambio de planes Estamos llegando Oh, Gris ¿Sí? Mi filete poco cocido Entendido Voy a cocinar Bogano Bienvenidos a Bogano Nuevamente Estamos aterrizando Aquí en Bogano Actúa un poco raro Nuestro amiguito El capitán ¿No? Yo como que vi que Estaba haciendo ahí Ruidos raros De por sí Es medio extraño Pero Estamos de vuelta En el planeta En el que iniciamos Nuestra aventura En Bogano Así que podemos Salir Vamos a estirar las piernas Un rato Y vamos a ver Que hay aquí Hay algo muy raro En este lugar La energía es diferente Aquí Es muy diferente A Dathomir Sí Dathomir es complejo Su antiguo poder Emana de las sombras Bogano se siente Más simple Y aún así No puedo comprenderlo Bogano es especial Y los Cepho Construyeron su bóveda Ahí Donde tu holocron Aguarda Escondido ¿Qué quieres decir? Este planeta Ha permanecido Intacto Por siglos Las vidas Que buscas Proteger Estaban en peligro Antes de que Intervinieras Esa es una Muy buena Razonamiento Es un buen Razonamiento Lo que está Haciendo esta chica Porque Pues sí O sea En el momento En el cual Ellos Encuentran A niños Sensibles A la fuerza Pues obviamente Un inquisidor O Vader Va a llegar A ser A ser de las suyas Eso sería como lo más Sensato Y lo más Lo más Real Ahora tenemos que buscar La ubicación No me marca el mapa Una ubicación Exacta A donde tengo que llegar Lo cual es extraño Así que Vean Por ahí hay como Diferentes zonas A las cuales Podríamos intentar acceder Así que bueno Podemos probar Déjame hablar Con nuestra amiga La morenita A ver Podemos hablar Hablamos Ha sufrido mucho Para llegar aquí Pero la bóveda Es una incógnita Córdoba puso Lolo Cronaí Eso es lo que importa Debo conseguirlo Córdoba hizo peligrosa Esta prueba Para protegerlo Te angustias por mí No quiero entrenar A esos jóvenes Jedi sola Estaré bien Sir Además Bidi está conmigo Lo sé Solo ten cuidado Esto podría ser diferente A lo que han enfrentado Antes Gracias Muy bien Nosotros dos Necesito un segundo Ahora sí Vamos a ir a la bóveda Se agregó Un objetivo Ahí está chicos Lo que queríamos Era un objetivo Y tenemos que ir A la bóveda nuevamente Ahora Tiene buen rato Que no vengo por aquí Así que Habrá que Recordar Cómo se hacía Toda esta maroma No me acuerdo Si era por aquí No Por aquí no era No recuerdo Por dónde Por dónde Tenemos que avanzar Voy a intentar Hacer El recorrido básico Ahorita me acuerdo Bien para dónde era Este planeta Lo exploramos Bastante al principio Y luego Regresamos aquí Para obtener El sable doble Aquí ya podemos Trepar Y aquí tenemos A estos amigos Estos como cucarachitas Y ya podemos Aquí Uy Podemos ya llegar A zonas diferentes A zonas que no habíamos Alcanzado antes Por ejemplo Esta Empuñadura Bien Ya podemos brincar Más fácilmente Hacia las diferentes Estructuras Vean Aquí tengo Este puente Yo creo que ya podemos Atraerlo Vientos Perfecto Entonces ya podemos Llegar a diferentes Zonas que no conocía Ahora ¿Eso qué es? Y tenemos A nuestros amigos De antes El señor Topo Ahí está El señor Topo Y bueno Ahora sí Ya podemos Podemos agarrar Esto Podemos ya brincar Y podemos llegar Ya a zonas diferentes Ahora por aquí Había una bestia Gigantesca No sé si se acuerdan Que Que era Bastante imponente Pero no recuerdo Si era por aquí Solo recuerdo Que Que daba Bastante miedo Ay aquí hay una cajita Vamos a abrir Esta caja ¿Qué tenemos aquí? Sal de ahí amigo Nuevo material Para el sable Muy bien ¿Esto es un sapo? Si es un sapito Tranquilo Sapito Hace mucho que no jugaba Con los sapos Ah son dos No mejor ya no quiero Ya no quiero jugar Con los sapitos Porque son dos Vamos a columpiarnos Vamos a continuar Uy también tenemos Podemos acceder por acá abajo A ver voy a intentarlo Hoy aquí casi me mato Pero por esta zona Por lo que vi Creo que hay un acceso Que podemos utilizar Aquí en estos ventiladores ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan de estos ventiladores? Bueno pues ¡Ay! ¿Se acuerdan de estos ventiladores? Pues vamos a tratar de usarlos Ahí está Vamos a entrepar Ahí está Perfecto Necesito ayuda Y entonces aquí teníamos Esta como prueba ¿No? Donde teníamos que Teníamos que intentar llegar a esa caja Y ahora ya podemos hacerlo Voy a intentarlo por acá Vamos a subir Y brincamos Ahora sí Vamos a avanzar Y vamos a recordar Cómo llegar hasta el otro lado Porque no me acuerdo La verdad no me acuerdo Vamos a correr por esta zona Hola amiguitos ¿Cómo están? Llego cayéndome un buen rato Vamos a tratar de llegar A ver por aquí Llegaba yo A la bóveda Sí Pero no quiero ir para acá Bueno vamos a tratar de avanzar Uy mira aquí hay Aquí hay un Uno de esos Odiosos Dice el maestro Uy A ver No tengo miedo No amigo Hora de morir Vamos a tener que Cuidado Me la vas a pagar por eso Lo conseguiré Esquiva esto A golpearlo Uy Eso es todo Uy Me dio ahí un tope Necesito ayuda A ver amiguito Deja de huir Este No es tan fuerte Como el otro Ahí está Adiós Lo hicimos pedacitos Amigos Derrotamos a este robot Que se hacía llamar El maestro Así que vamos a subir Por aquí Y ahora Para donde No tengo ni la más Remota idea Hace mucho que no venía Por aquí Yo creo que por arriba Vamos a tratar de llegar Al templo Ahora ya está el templo Creo que por aquí Podríamos acceder a él Vamos 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 bien Vamos bien Ok Por aquí ya podemos correr Si Vamos ya a aplicar el El corre 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 Y ya podemos Alcanzar Otra zona más Muy bien Estoy viendo A lo lejos Ya Vamos 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 Cuidado amigo No sabemos Cómo funciona esto Voy a aprovechar Que estamos por aquí Y voy a Meditar Para recuperar Un poco de puntos De salud Porque si no Esto se nos pone Bastante Bastante feo Ahí está Unos estimulantes Y entonces Podemos Entrar A la bóveda No veo mucho Ya estamos aquí En la bóveda De Bogano Y vamos A interactuar aquí Increíble La bóveda En sí misma Es un holocron gigante Esa pared Tiene algo Sí Revisémosla Vamos a ver Qué es esto Al parecer Es una especie Como de pasaje O qué es Es un espejo Ok Ahora estoy Dentro De otro Como sueño Vamos a avanzar Por aquí Este registro De nuestra civilización Aquí No A pesar de nuestra Sabiduría Y tecnología Enfrentamos La extinción El dogma Nos impidió Ver el camino Del equilibrio Y poco a poco Dejamos que el orgullo Nos corrompiera Cuanto más control Buscamos Más profundo Caímos En la ruina Llevo lo que queda De mi pueblo Hacia lo desconocido Esperando Que finalmente Hacemos paz Acaba de desaparecer ¿Qué es esto? Les enseñaré Los caminos De la fuerza Maestro ¿Qué estoy? Comenzaremos Con la preparación física ¿Qué es la fuerza? Acérquense todos Maestro ¿Qué es this? ¿Crees que el imperio Nos hallará? Ok Esto es una especie Como de sueño Donde tenemos A A Kal Con sus posibles Padawans Así que vamos A avanzar Y vamos a tratar De ver ¿Qué más hay? Vamos por aquí Y vamos a avanzar Por acá Esto se está poniendo Bastante extraño Vamos a tratar de subir Y buscar Por dónde Es el imperio Los inquisidores Nos encontraron Maestro ¿Los enfrentamos? Ahí vienen A las lucheras Adelante Protéjense Al parecer Está viendo Como visiones Del futuro Capturen a los jóvenes Maten al reto ¡Rápido! ¡Espérenle! Estamos viendo Esta como Como imagen De lo que va a pasar Después con los Padawans De Kestis De Kale Y al parecer El futuro No está No está Para nada Divertido ¿Eh? ¡Objetivo visto! ¡Ayúdame maestro! ¿Qué es Diz? ¡Acercándonos! Ok Hay que seguir Avanzando Es un poco Como lo que Mencionaba Esta mujer Dispérsense Tendrán más ¡Sí señor! No te Esconderá De ti ¡Ah! ¡Ah! ¡Pobrecito! Se pasaron De lanza Los troopers Con él Vamos a lanzar Y aquí está ¡Uy! La inquisidor Ok Estamos en esta Visión extraña Pero chicos Vamos a tener que Detener este video Hasta aquí Espero que les haya gustado Por favor Por favor Dejen su like Suscríbanse Si no lo han hecho Activen la campanita Recuerden las redes sociales Que están apareciendo En este momento Y que los martes Y jueves Tenemos guapos directos En el canal A las 7.30pm Gracias por estar aquí Conmigo en este video Y nos vemos En un próximo Episodio De Star Wars Jedi Final Order Así que chicos Nos vemos Y hasta la próxima Adiós Adiós Chau ھی